Una mujer que tiene mejor vibra. ¡Dale pan! ¿Y se me lanzó encima después de su pinta? Usted te va a lanzar encima. Ya me odias a mí, me está mirando con ojos horribles. Tiene ojos muy grandes. ¿Así acá? ¿Oye? ¿Tú tienes mejor vibra? Ah, ya se ha hecho. Ah, pues vaya usted. Pues vaya usted más bien. Vamos a ambos, vamos a ambos. Es que si la hace escucha, va a sentir un chiste. No se va a sentir a buscar.